El personal de la Secretaría de Salud Municipal se tomó literalmente este populoso sector de la capital santandereana para abordar a los ciudadanos para las encuestas y la realización de pruebas de acuerdo a las directrices de las autoridades higiénico-sanitarias de la ciudad. El día de hoy estamos en el barrio San Alonso, llevamos desde el lunes en esta zona y pues estamos interviniendo casa a casa para poder establecer las personas que son candidatas para toma de muestra de COVID-19. Realmente es una manera de prevenir en la zona pues tanta desobediencia que hay por parte de la gente, piensan que esto es una cuestión normal y pues es una manera de contrarrestar la epidemia tan grave que nos acoge. La Estrategia Pras ha sido una de las medidas más importantes para el control de la pandemia en Bucaramanga, la región y el país. Bucaramanga había realizado el 62% de las pruebas del departamento. Cuando tenemos 30% de la población del departamento, quiere decir que la Secretaría de Salud y todo el equipo de búsqueda activa ha estado trabajando para que realmente identifiquemos casos positivos y aislarlos en las respectivas casas para evitar que nos lleguen a las ocupaciones o a las instituciones hospitalarias. La búsqueda activa comunitaria se mantendrá en las diferentes zonas y comunas de la capital santandereana para descartar o diagnosticar casos de coronavirus entre la población de Bucaramanga.